Saludos y bienvenidos a Eni con más, un breve informativo siempre con la verdad. Como ustedes saben, el boxeador Félix Verdejo fue instruido de varios cargos criminales federales que conllevan a una pena máxima de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Esto es por el brutal asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico el pasado 29 de abril. Los fiscales federales aún no han dicho si pedirán la pena de muerte para Verdejo, pero la semana pasada el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la suspensión de las ejecuciones federales. Esto es después de que el gobierno de Donald Trump les dio un uso histórico al aplicarlas 13 veces en solamente 6 meses. El anuncio lo hizo el secretario de Justicia, Mary Garland, diciendo que estaba imponiendo una moratoria a las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia efectúa una revisión de sus políticas y procedimientos, pero no dio a conocer un cronograma. Esta decisión suspende de momento las ejecuciones, pero no pone fin a su aplicación y mantiene la puerta abierta para que otro gobierno simplemente las reanude. En este tiempo, la administración Biden revisará los protocolos que dejó en vigor el exsecretario de Justicia, William Barr. Y es que se ha presentado una demanda federal contra dichos protocolos, incluido el riesgo de dolor y sufrimiento asociado con el uso del pentobartil, el fármaco utilizado en las inyecciones cetales. Garland es el único que puede decidir si el caso del boxeador Verdejo es uno que conlleva a la pena de muerte. Y durante su anuncio, dijo que el Departamento de Justicia debe garantizar que a todos en el sistema de justicia penal federal no solo se les dé acceso a los derechos garantizados por la Constitución y las leyes federales, sino que también se les conceda un trato imparcial y humano. Dicho esto, entonces, ¿qué pasará con Verdejo? ¿Podría el boxeador ser condenado a la pena de muerte? Para que me explique un poco más esta situación, contacté a la abogada María Domínguez, una experta en casos como estos, ya que fue exfiscal federal por unos 25 años. Escuchemos la entrevista. Licenciada María Domínguez, abogada y exfiscal federal, gracias por su tiempo y bienvenida a Enicon Mas. Buenas tardes, un placer estar a ti contigo y con tu audiencia. Gracias. Licenciada Domínguez, leí un artículo que dice que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos suspendió las ejecuciones federales. ¿Le sorprende a usted esta decisión? No, me sorprende. La retórica del presidente Biden durante su campaña daba luz a eso. Él se expresó a favor de eliminar la pena de muerte. Entonces, no nos puede sorprender que se ha dado esta pausa y le está dando oportunidad a revisar los protocolos, tanto en el Departamento de Corrección, de cómo se llevan a cabo las ejecuciones, como también el protocolo interno del Departamento de Justicia para determinar cuál va a ser la recomendación en casos capitales. Pero es interesante porque el gobierno de Biden, tengo entendido, que solicitó a la Corte Suprema la restitución de la sentencia de muerte original al autor del atentado en la masacre de Boston. Entonces, ¿por qué piensa usted se tomó esa decisión? ¿No es esto como un conflicto de interés? Bueno, podría decirse que es inconsistente con la postura, pero tal vez es que en ese caso la evidencia fue tan contundente y el daño tan grave que decidió no tocar ese caso y mantenerse, no alterar la posición del Departamento de Justicia y mantenerse constante. Pero debo decir que la pausa en ejecuciones afectaría ese caso también, porque aunque se reinstale la pena de muerte, ¿verdad?, no se va a llevar a cabo la ejecución en ese caso tampoco, hasta que el moratorio se levante. ¿Qué podría pasar entonces con el caso del boxeador Félix Verdejo? Bueno, creo que se está revisando el protocolo de cómo, ya habíamos hablado de eso en otras ocasiones, de cómo el Departamento de Justicia decide si va a recomendar una pena de muerte en un caso o no. Ese protocolo también está sujeto ahora a revisión por la administración de Biden y el nuevo secretario de Justicia de los Estados Unidos. Por lo tanto, tengo que entender que por lo menos va a dilatar el proceso. Y con esta suspensión, entonces, ¿no se le podría imponer pena de muerte o sí se le podría quizás aplicar esta pena capital? Habría que esperar que los protocolos sean revisados, que se implemente cualquier cambio, que el presidente y su gabinete decidan que se debe implementar. Y es importante señalar que aún aquellos que han sido condenados a muerte por un jurado no van a ser ejecutados en estos momentos. Todo está pausado. O sea, que en vez de escuchar la decisión el próximo 27 de septiembre, quizás tardaría más tiempo en anunciarse esta decisión. Sí, entiendo que sí. Y entonces, ¿qué va a suceder en este tiempo para los fiscales y la defensa? Ellos seguirán haciendo sus investigaciones. El moratorio del presidente Biden dice que se están revisando los protocolos internos del departamento y también que no van a haber ejecuciones federales. Eso podría interpretarse también y no se habría que ver ahora con el tiempo qué va a suceder. Si se van a seguir utilizando los protocolos viejos que estaban utilizándose en la administración de Trump o si van a suspender también las revisiones internas del Departamento de Justicia hasta que los protocolos se enmienden. Eso queda por ver. Y si Verdejo es condenado a la pena capital, ¿cuánto tiempo podría tardar la aplicación de esta sentencia? Bueno, el recurso que tiene una persona condenada a pena de muerte podría durar años, podría durar una década. ¿Y cómo es el proceso de ejecución letal o ejecución federal? Bueno, después que se agotan todos los recursos apelativos, pues entonces se lleva a cabo la ejecución en ciertas instituciones carcelarias federales, porque no todas implementan la pena de muerte. Y tengo entendido que, como usted mencionó, se van a analizar los protocolos, incluyendo el riesgo de dolor y sufrimiento asociado con el fármaco que se utiliza en las inyecciones letales. Correcto. Te iba a explicar que eso son dos vertientes, ¿verdad? Una es con el Departamento de Corrección y la otra es el protocolo interno del Departamento de Justicia para recomendar la pena de muerte. Pero sí, se está llevando a cabo porque hay alegaciones, según se ha desprendido de autopsias que le han practicado a reclusos que han sido ejecutados, de que es probable que al momento de inyectarle el fármaco que le inyectan, que sientan como si se estuvieran ahogando. Entonces eso se está considerando si constituye una violación constitucional, por el dolor que le inflige al condenado. ¿Tendría la Corte Suprema alguna influencia en esta decisión? Bueno, como te estoy diciendo, podría llegar el momento, pero ahora mismo lo que se está revisando son protocolos que son propios de las ramas ejecutivas. Podría llegar el momento, ¿verdad?, en que sí, podría llevar a un cambio legislativo, ¿verdad? Y ahí, pues, todas las leyes son sujetas a un escrutinio constitucional por parte de las Cortes y pues el Tribunal Supremo es la corte más alta de los Estados Unidos. Y si se decide que no procederán con las ejecuciones, entonces, ¿cuál podría ser la sentencia máxima para el boxeador verdejo? Pues vida. Una sentencia vitalicia. Cadena perpetua. Cadena perpetua. ¿Y esto no tiene ningún efecto en la Constitución de Puerto Rico? No, no presenta ningún conflicto con la Constitución de Puerto Rico, que sí prohíbe lo que es la pena de muerte, está prohibida en Puerto Rico, pero en los casos federales, pues, tiene supremacía lo que son la aplicación de las leyes federales. Bueno, abogada, muchísimas gracias por su tiempo para Enico Más. Cómo no, un placer. Muy buenas tardes. Pero es importante resaltar que a pesar de que el presidente Biden hoy en día se opone a la pena de muerte, él fue uno de los que defendieron esta sentencia y contribuyó a elaborar las leyes de 1994, que incluyeron 60 delitos federales por los que un acusado puede ser sentenciado a la pena capital, incluidos varios que no implican homicidio. Luego reconoció que las leyes federales repercutieron en forma desproporcionada sobre las minorías y entre los condenados a muerte en Estados Unidos, hay una cantidad desproporcionadamente alta de afroamericanos y hasta hispanos esperando la pena de muerte. De esa manera termino esta edición de Enico Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y así mantenerse informado de temas super importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de Enico Más.